5, 4, 3, 2, 1, dale, derecha 5, izquierda 5, derecha 6, izquierda 4, marches, y derecha 3. Para izquierda 5, 60, izquierda 5, derecha 5, izquierda 5, izquierda 6, 40, derecha 3, bombadero, no, atajen, izquierda 6, son de no, derecha 1, bombadero, e izquierda 4. Derecha 4, e izquierda 5, larga, se cierra 3, para derecha 4, izquierda 3, sobre no, para derecha 4, bombadero, para izquierda 3, larga, se abre, para derecha 6, 60, derecha 4, larga, y horquilla abierta, izquierda, para izquierda 4, sobre no, y horquilla derecha, e izquierda 3, sobre no, para derecha 6, derecha 2, Para izquierda 2, 20, pasacruces, izquierda 2, para derecha 5, larga, 10, derecha 3, e izquierda 1, bombadero, y derecha 5, para izquierda 3, y derecha 5, derecha 6, izquierda 6, y horquilla derecha. E izquierda 3, 60, derecha 6, sobre bache 80, izquierda 5, sobre bache 60, derecha 6, 150, izquierda 4, derecha 6, sobre no, derecha 4, e izquierda 5, larga, se cierra 3, para derecha 4, 80, derecha 3, izquierda 6, izquierda 6, y derecha 4, bombadero, 60, izquierda 4, bombadero, sigue a la derecha, sobre no, izquierda 3, 60, derecha 5, para izquierda 3, y bache derecha, y bache derecha 4, e izquierda 6, izquierda 6, sobre no, derecha 4, 60, izquierda 4, bombadero, sigue a la derecha, sobre no, izquierda 3, 60, derecha 5, para izquierda 3, y bache derecha, y bache derecha 4, e izquierda 6, derecha 5, para izquierda 4, y luego izquierda 3, para giro cerrado, derecha 80, derecha 5, larga, y bache derecha, para izquierda 5, para izquierda 5, derecha 6, para izquierda 1, porque ya abierta derecha, e izquierda 4, 60, derecha 3, e izquierda 1, por no, derecha, y derecha 5, para izquierda 3, y derecha 5, derecha 5, derecha 4, e izquierda 1, por no, derecha, derecha 6, derecha 6, derecha 6, izquierda 6, y horquilla derecha, e izquierda 3, 60, hasta beta, Vamos para la noticia